Se van conectando, son seguidamente conectándose, duran a veces 10, 20, 30 segundos y se van. Hay unos que quedan un minuto. A través de otra cuenta vamos a mirar lo que estamos haciendo. Entonces yo la pongo acá. Aquí estamos viendo a través de otra cuenta lo que vamos a hacer. Hay dos personas conectadas y son este mismo teléfono y una persona que se llama Nora Molina. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Aquí nuevamente transmitiendo un live de TikTok desde el centro de la ciudad de Medellín, precisamente desde el Centro Comercial Los Pioneros, segundo piso, local 229. Nosotros somos Videcol, una tienda especializada en bisutería. También manejamos artes manuales afines como la resina o el porcelanicrón. Ese es el caso de hoy. Vamos a seguir trabajando resina. Resina desde un nivel cero, completamente para principiantes. Algo muy sencillo, trabajado de la mano con nuestros usuarios, nuestros amigos, clientes, que nos ven a través de TikTok en este caso. Un saludo para todas esas personas que apenas se nos van conectando. Ojalá puedan compartir este en vivo. Si usted conoce a un tío, primo, amiga, cualquier persona, un familiar que quiera aprender sobre resina epóxica, este es la oportunidad. Esta es la oportunidad, este es el momento. La resina epóxica es a veces llamada por algunos vidrio líquido. Usted puede hacer unas figuras semejantes al vidrio como plásticas mediante el uso de resina. Acá les voy a poner algunos ejemplos de creaciones que hemos hecho de forma experimental en vivo a través de estos TikTok Live. Entonces ahí les voy poniendo las muestricas, ojalá se puedan ver bien. Usted la resina es un producto muy versátil, lo puede trabajar sobre una base especial en Orogolfi, lo puede trabajar sobre una base de nácar, lo puede trabajar sobre un molde de silicona, como el caso de estas letras. Y aquí tenemos otro anillo. Es algo muy versátil. La resina es tan novedosa que hasta se puede utilizar para recubrir pisos, recubrir cuadros, recubrir madera. Hasta la utilizan para arreglar partes de carros, partes de motos. La resina es una maravilla. La resina es como una especie de vidrio, de cemento líquido. Esto simula varios materiales dependiendo de usted cómo la trabaje. Qué pigmentos utilice, qué cosas le pueda usted adicionar. En el momento tenemos a seis personas. Los voy saludando. Un saludo para Geraldine Rondón 281, para Ángel, para Vivi Parra, para Joana Rada Pérez. Vamos a trabajar resina epóxica. Somos Videcol, bisutería y decoración de Colombia. Nuestra fuerte es el Miyuki, la mostacilla y temas relacionados con la bisutería, con el tejido hecho a mano, con el producto artesanal hecho por manos latinoamericanas, gente creativa, gente con muchas ganas de hacer cosas muy bonitas, de generar emprendimientos. Y la bisutería también es terapia, la bisutería también es entretenimiento, es un medio de trabajo. La bisutería trae muchas cosas buenas a su vida para que ayuden a compartir este y otros artes manuales. Entonces, el día de hoy estamos con un gran amigo acá, Don Hernando. Voy a tratar de enseñarle a él y a la misma vez ustedes, a través de esta pantalla, espero tener a cientos de personas ahí. No mentiras, así estén solo ustedes seis. Con gusto les vamos a compartir estos pequeños conocimientos, porque apenas son pequeños, ellos están en un proceso de crecimiento y vamos de la mano. Cuando quieran ver el video completo, se meten a YouTube y van a ver la repetición completa del producto. Listo, acá les puse unas muestras. Aquí está un molde de silicona. Les voy a empezar a hablar de cuáles son mis infaltables. Se me están volviendo infaltables ciertos productos. Voy a ubicar la cámara de una mejor forma, de una mejor forma para que ustedes puedan ver. Si quieres, Don Hernando, tú te haces por este lado. Acá estamos en compañía de un gran amigo que es proveedor, que trabaja con bisutería y si se da el caso, hasta mostramos alguna novedad de su maleta. ¿Qué le parece, Don Hernando? ¿Podríamos mostrar algo de su maleta para que vean todos esos productos de bisutería? Así me gusta. Porque los pueden adquirir a través de nuestra tienda. O dado el caso, también le podemos dar el número de Don Hernando para algún cliente mayorista. Porque cuando ofrecemos a través de una maleta los productos, la idea es llegar a personas que tienen tiendas de bisutería o que tienen emprendimientos de tamaño importante. Para las ventas ya al de tal, por menor, están tiendas como Videcol, como en nuestro caso. Listo. Tenemos por aquí un molde. Voy a quitar las muestricas para que no me estorben mucho en mi lugar de trabajo. Las voy a poner por aquí en una coquita de silicona. Las coquitas que estamos utilizando para trabajar la resina nos llegaron coquitas de silicona. Ahí vemos cómo se pega el contenido después de que se seca. Se pega de la coquita y ya uno, con un poquito de mañita, como decimos nosotros, se la va quitando con una pinzita, con una espátula. Tengo las uñas más bien largas, uñas casi de zapatero. En este caso es de bisutero, que trabaja la resina para poder trabajar este tema. Listo. Porque a veces necesitamos, no podemos tener las uñas muy arregladas para trabajar bisutería y resina. Deben de estar las usuarias por ahí diciendo, vea este. Yo cocino, cuido a mi niño, hago bisutería, hago resina y tengo las uñas impecables. Ese es otro tema. Listo. Entonces tenemos la coquita. Hay 13 personas en este momento en vivo. Les recuerdo, compartan, por favor. Compartan para aquel familiar, la tía que quiere aprender resina, la tía que le dice a usted, mi hijita, yo quiero ver eso, veo unos videos todos chéveres en las redes sociales. Hacen unas cosas hermosas. Compártanle este conocimiento. Listo. Es un conocimiento sencillo, básico. Es muy de principiantes. Vea, le voy a decir algo. Si usted es una persona avanzada en la resina y está aquí conectada, usted va a ser el profesor. Y nos va a dar tips, nos va a dar consejos a través de los mensajes de cómo trabajar la resina. Ya hemos tenido esa experiencia. Ha habido un cliente que se ha contactado desde el Ecuador. Se conecta, es colombiano, nos habla desde el Ecuador y nos ha dado recomendaciones. Ayer nos dijo, dije yo, límpiese la resina con alcohol. Y él nos dijo, ¿cuál alcohol? Utilice un jabón a propósito. Por aquí, sin querer, queriendo, nos salió esta palabra. Claro que aquí no patrocinamos, aquí no hay patrocinio de nada, ni nos están pagando. Es que utilice un jabón, vea coincidencialmente, utilice un jabón antigrasa. Un jabón para quitar la grasa, para limpiarse la resina. La resina es ideal utilizar elementos de protección como tapabocas, elementos de protección como tapabocas, guantes y dado el caso, gafas protectoras. Porque usted puede desarrollar alguna reacción alérgica en su piel. Yo soy muy desobediente. Hasta el momento, gracias a Dios, no tengo ningún inconveniente. Trabajo sin medios de protección porque trabajo poquita resina y hasta el momento no he tenido ningún efecto contraproducente. Pero les recomiendo a ustedes, primero prueben un poco la resina, pruébenla, es que la toquen, listo. Nada de ingerir resina. Entonces la van a tocar y van a ver cuál es la reacción en su piel. Y van a esperar. Ustedes tocan la resina, esperan una, dos, tres horas o al otro día para ver si ven alguna coloración, algún enrojecimiento, algún zarpullido en la piel. Primero que todo, buenas medidas de protección. Vea, cuando yo estoy trabajando resina, tengo que tener a la mano. Voy a empezar en un orden sin importar la importancia, valga la redundancia. Tengo a la mano un sopletico para reventar las burbujitas. Tengo a la mano un soplete. Ya tengo a la mano una coquita de estas de silicona, que se me está volviendo muy importante la coquita de silicona. Aunque en un principio trabajé perfectamente con vasitos desechables. Tengo unos pincelitos. Estos pincelitos son de punta de silicona. Se llaman estiletes. Yo los llamo pinceles de punta de silicona y son para trabajar la resina. ¿Qué les puedo decir? Cuando usted se le riega en el molde la resina. Vea, ¿para qué sirven? Ellos tienen varias puntas. Que usted está trabajando la resina y que le quedó aquí. Haga de cuenta, un supuesto, ese huequito no le llega a la resina. Usted se la corre así de forma manual y la resina va ocupando el espacio. La resina a veces necesita como empujoncitos, como que es pasmada. Usted llega y la mueve un poquito y ella va ocupando espacios. ¿Para qué sirven estos pinceles? Para revolver el contenido, para sacar de la coquita el contenido. Y cuando regamos en el molde también, con el tipo de pincel que nosotros trabajemos, hacemos una limpieza y vamos corriendo el contenido. Como lo que pasó aquí en la J. Esta eléctrica ya está como seca. Pero si ustedes analizan, aquí se le corrió la resina y por eso quedó de esa forma. Pero ya el producto va a tener un acabado, digamos, que satisfactorio. Solo faltaría, con una tijera, cortarle estas pequeñas rebabas o estos sobrantes. ¿Sí o no? Entonces vamos a encontrar infaltables, según Videcol y Julián, que son los pinceles, que son el sopletico, el vasito de silicona, obviamente la resina. ¿Usted cómo va a trabajar resina sin resina? Por acá tenemos varias resinas. Tenemos una presentación de resina. ¿Me vas a prestar una presentación pequeña de resina? Obviamente la resina es primordial. Caro, hola, buenos días. ¿Cómo estás, Caro? Como siempre vos acompañándonos por acá en las transmisiones. Le cuento, don Hernando, que uno empieza a trabajar estas redes y se va conociendo con personas. O sea, si incluso Caro es una persona, si no estoy mal, Caro, a veces me falla la memoria, tú eres desde Bogotá que te conectas. Caro se conecta desde Bogotá, casi todos los días nos acompaña. Ella puede estar haciendo sus quehaceres, desarrollando su trabajo, lo que haga y nos acompañamos. Ella también ve las transmisiones de Videcol porque hay cualquier cosita que puede aprender. También nos hace preguntas muy oportunas. Es que yo creo que ella sabe bastante de bisutería, sino que disimuladamente ve los videos ahí. Tenemos una profesora en potencia ahí. Entonces, aquí nos vamos volviendo amigos de las personas. Ayer llegó y nos visitó Daniela. Daniela es una persona que empezó a ver los TikTok. Se ganó un premio con nosotros. Ella vive aquí cerquita y vino y nos visitó. Vea, esta presentación de resina es una resina. Nosotros manejamos dos tipos de resina en el momento. Resina para principiantes y llamemos resina semiprofesional, que es la otra presentación. Ya se las he enseñado en otros videos. ¿Dónde están esos videos? Vaya, busque la repetición en YouTube y pequeños cortes o apartes en TikTok. Esta resina es la resina epóxica gemelos. Se llama gemelos porque usted tiene que utilizar el mismo contenido de resina A y el mismo contenido de resina B. ¿Cómo reconoce usted la resina A? La resina por lo general es más transparente, más translúcida y cuando usted la mueve es más lenta. Porque el producto es más denso. No se nota mucho, pero usted va a ver que el del lado derecho, el de tapa roja, se mueve un poquito más rápido. La densidad es diferente, el color por lo general es diferente, el color más claro y el color del catalizador es un color más opaco y se mueve más rápido. Son tips por si usted embolata la tapita, por si usted está en su casa y usted dice, ay, le boté la tapa, se me dañó el sticker, ¿cuál es cuál? Pues ahí va usted familiarizándose cuál es cuál, cuál es la resina, cuál es el catalizador. Listo, primordial, la resina, coquita de silicona, que todos estos productos los vendemos por supuesto aquí en Videcol. A ver, me está saludando. A ver, me está saludando. Caro, sí, correcto. Tú allá en tu casa va diciendo, va viendo y va haciendo. Listo, ensayo y error. Va trabajando. Buenos días, ¿en dónde se consigue la resina? Usted esta resina la consigue en Videcol, bisutería y decoración de Colombia, centro de la ciudad de Medellín. Ahorita le pongo el número de WhatsApp o busque la palabra Videcol. ¿Cómo la va a encontrar? Así, vea, Videcol. Busque en Google nuestro catálogo virtual, que es la página videcol.me, M-E de Medellín. Bueno, infaltable la resina, infaltable el soplete, los pincelitos, un molde si usted quiere, una coquita. Cuéntame. Una pregunta, Juliano. Sí, dime. ¿Tiene orden esto? ¿Tiene orden la resina? O sea, ¿cuál se le coloca primero o no importa? Claro que sí. Don Hernando, como usted sabe que somos principiantes, estos consejos no son una totalidad, pero para mí tiene orden, primero, trabajar la resina. ¿Qué hago yo? He hecho el contenido de resina, lo peso en una gramera, que a propósito, la gramera es fundamental para trabajar la resina. He hecho uno, dos gramos de resina. Sobre la resina, trabajo el pigmento o el producto que yo quiera y trabajo sin afán. ¿Por qué? Porque la resina solita no se va a endurecer. Usted puede dejarla ahí, quieta, cinco minutos. Claro que, como en todo en la vida, los productos es ideal no dejarlos mucho tiempo después de sacarlos de su recipiente porque pueden perder propiedades. Y, otra cosa, se va a llenar de polvo, se va a ensuciar, se va a regar. Entonces, usted saca el contenido de resina y trabaja sobre ella sin afán. Ya después, cuando usted eche el catalizador, va a empezar un proceso químico que va a empezar a endurecer. Este tipo de resina artesanal puede durar alrededor de unos ocho minutos sin endurecerse. Es más, hay un tip súper importante y ahora se los voy a demostrar. Cuando la resina se está endureciendo, usted le aplica calor, una fuente de ignición. Haga de cuenta que esta es la resina, le hace así y ella se ablanda para darle una segunda aplicacióncita, como una segunda vida, una segunda fluidez. Eso es un tip muy importante que hemos aprendido acá. Entonces, orden. Primero se trabaja sobre la resina A y después se le pone el catalizador para que no trabajemos con afán. Porque si usted hace la mezcla de una, ya no va a tener tanto tiempo. Y como somos principiantes, necesitamos de un buen tiempo para trabajar. ¿Listo? Caro, ayer en la tarde no pude conectar. Es que tengo una... Ah, qué pesar, Caro. Tienes un inconveniente de tipo lumbar. Nuestra espalda es fundamental para trabajar, para sentarnos y de todo. Caro, que te mejores. Pero nosotros sabemos que siempre contamos contigo acá en Videcol. Ah, la profe. Sí, la profe estuvo mencionando que había alguien que se iba a conectar. Incluso el video va a quedar en YouTube, Caro. No te preocupes. Que igual no se pierde la iniciativa, no se pierde el aprendizaje. El video en YouTube lo puedes ver. Necesitamos, ¿qué? Balines de acero. Balines de acero. Nosotros en este momento estamos trabajando en la tienda. Entonces aquí estamos vendiendo, trabajando, aprendiendo. Somos versátiles. ¿Listo? Paso los balines de acero para una alumna que está en clases de bisutería y que necesita el producto. Entonces empecemos a trabajar, ¿listo? No más cháchara. Yo ya dije cuáles son los, como unos puntos básicos y empecemos a hacer unas pruebas, a iniciar con unas pruebas de trabajo de resina en vivo. Esto es un ensayo. Bastante comprensión porque no somos profesionales. Me compré unos stickers bien bonitos para ponerle a las piezas que trabajo. Porque la idea es hacer unos topitos personalizados con forma a su sticker. Entonces mire, cogí un topito de oro golf y le puse un sticker. O sea, la resina es versátil. La resina usted lo puede trabajar con productos reciclados, con productos caseros, con productos especializados como los que vendemos acá en Videcol. Entonces compré stickers, por ahí los pongo por un ladito por si los vamos a utilizar. Yo compré esta masita, que esta masita es blanda. Véala cómo se pone cuando se endurece, pero cuando se endurece puedo trabajar las agujitas. Puedo poner las agujitas para que no nos chusemos en el taller de fabricación. Podemos pegar el topito y tratar de estabilizarlo para trabajarlo con resina. Si ven la utilidad de esta masa, es una masa fácil de usar, elástica. No es pegajosa, es suave, no mancha. ¿Listo? Aquí tenemos un producto para trabajar con resina. También lo comercializamos. Aquí comercializamos todos estos productos en su tienda Videcol. Bisutería y resinería de confianza. No sé si existe esa palabra, pero ahí la estoy utilizando. Entonces, ¿qué más tenemos? A ver, empecemos a trabajar. ¿Listo? Yo me demoro un poquito en arrancar. Pero la idea es que cuando arranquemos ya coger un pasito, ir yéndonos. ¿Listo? Cojo una coquita. Necesito una gramera. A propósito, nosotros aquí vendemos Hama Beats. Esto es un producto que usted elabora. Pone cada pepita sobre una base, una plantilla. La va poniendo. Después usted le pone un papelito encima. Eso lo hicimos por esta parte. El producto se trabajó así. Se le pone un papelito. Después se pasa una plancha. El producto, el plástico que tiene acá, se derrite un poquito. Y hace que se adhiera. Así podemos hacer un logotipo de TikTok como el que hicimos aquí. O muchos otros productos. Si quieren ver un video, hay un video hermoso. Donde aparece mi sobrina. Y ella les está enseñando a hacer Hama Beats. Visiten nuestras redes sociales. Compartan, por favor. Ella es Janceli Ramos. Me hicieron una cocina y se levantó toda la resina. Vaya problema, Janceli. Mira, cuando... Por ejemplo, ¿qué viene al caso? Nosotros aquí trabajamos bisutería. Yo por eso le digo a los alumnos, clientes y a las personas que ven estos videos. Empiecen el proceso desde pequeño. ¿Qué significa eso? Compre una presentación pequeña de resina. Y vaya haciendo pruebitas pequeñas, chiquitas, como las que hacemos acá. Probando cuáles son los pros y los contras. Mirando cómo queda el producto. Para evitar trabajos grandes que cuando se nos dañan, generan mucha pérdida. Por ejemplo, lo de tu cocina. Si se conecta nuestro amigo del Ecuador, que trabaja con resina en grandes superficies, de pronto él nos da algún consejo. ¿Qué te puedo decir yo? Conversa. Habla con las personas que te trabajaron el producto para ver a qué acuerdo sano puedes llegar con ellos. Listo. Por el momento yo no te puedo aconsejar mucho sobre resina en grandes superficies, porque apenas la trabajamos en cositas muy pequeñas como es la bisutería. ¿Quién más me habla? Hola, Lucy. Hola, ¿dónde están ubicados para ir a comprar? Centro de la ciudad de Medellín, al lado de la estación San Antonio, centro comercial Los Pioneros, segundo piso. Y arranqué a trabajar resina. Vamos a utilizar una gramera. Esta gramera es muy buena, muy chévere. Es la gramera Notebook. Se la recomiendo a las personas que trabajan bisutería o que trabajan resina en este caso. Le ponemos nuestra coquita. Ustedes ven que dice que hay 29 gramos, punto 5. Es muy precisa. Le damos tare. Hasta enseñamos aquí a manejar una gramera que no tiene ninguna ciencia. Pero la idea es que Videco les aporte a ustedes en cualquier ramo que no conozcan de bisutería. Cualquier detalle que no conozcan. Vea, Caro, es tan bueno la colaboración de nuestros usuarios que hasta Caro me le dice a los... Como yo me enredo acá, me enchoncho. Somos hombres y solo hacemos una cosa a la vez. Entonces me hacen preguntas. Caro me está asistiendo. Mire, ella me copia ahí. Una usuaria amiga de TikTok está diciendo. Vea, ellos están en Medellín cerca de la estación San Antonio. Eso es lo bueno de la colaboración a través de redes sociales. Listo, muchachos y muchachas. Señoras y señores. Utilizamos resina A. Voy a poner 2 gramos de resina A. Estamos haciendo pruebas pequeñas. 2 gramos de resina A. Para usuarios nuevos, estamos desde nivel 0 en resina. Muy bueno para ellos. Para usuarios como Caro, que aparte de colaborarnos, ella también quiere aprender. Caro, ¿qué pasa con esta repetición de videos? Vas a ver tips cada vez más estables. O sea, cosas cada vez más probadas y comprobadas que van a ser de utilidad. Porque conforme vamos sumando aquí experiencia, le vamos dando consejos cada día más de valor a nuestros usuarios. ¿Listo? Entonces, ahí vas viendo que vamos asentando esos conocimientos y también vamos trabajando cositas distintas. Listo. Echamos resina A. Ahora echemosle un colorante. Voy a buscar un colorante aquí en mi caja de herramientas. Aprovecho y les promociono los productos que nos llegaron nuevos. Felpas. Nos llegaron felpas para trabajar con la resina. Nos llegaron filamentos. Son paqueticos que traen 12 unidades de 12 colores. Estos son los filamentos. Estas son las felpas. Y nos llegó el caviar. ¿Qué es lo bueno y versátil de estos productos? Que esto se puede utilizar para uñas, para manualidades, manualidades de colegios, trabajos artesanales y por supuesto acá en la bisutería y muchas otras aplicaciones. Insumos artísticos, insumos para manualidades. Paqueticos de 12 unidades y son muy económicos. ¿Listo? Para que lo pregunten por WhatsApp. ¿Cómo queda un filamento? Vea, ayer utilizamos filamento. Vea cómo queda una eléctrica con filamento. Para que lo aprecien. ¿Qué utilizamos? Filamento de colores. Utilizamos pintura en alcohol. A base de alcohol. Azul cobalto es la referencia a este color. Y utilizamos un filamento de color plateado. ¿Queda lindo? No, parece que tuviera como unas cositas metálicas. Como si la letra no solo fuera de resina, sino que también da visos o apariencia metálica. Ahí trabajamos. Ahí vamos conociendo cómo van quedando los productos. Cuéntenme en algo. ¿Desde dónde están conectados? Aquí nos hacen una pregunta. ¿Qué vale el caviar? Lo que pasa es que nosotros no estamos dando precios de los productos. No es lo ideal. Pero la bolsita de felpa, la bolsita de filamento, la bolsita de caviar en el sistema de fidelización de videcol vale 2.000 abrazos. ¿Listo? 2.000 abrazos. No estamos hablando aquí de ningún sistema de fidelización de videcol. 2.000 abrazos vale la bolsita de caviar. Listo. Ya echamos 2 gramos de resina. Vamos a utilizar algún colorante. ¿Qué colorante utilizamos? Vamos a utilizar una tinta a base de alcohol de color cobre. Incluso aquí tiene la referencia 7201-30. Una tinta color cobre. Esta tinta ya la utilicé una vez y da un color muy tenue. Yo creo que hoy le voy a echar unas 3 o 4 goteras. Una. Mire que uno pone una goterita y ella ahí mismo se va diluyendo porque es a base de alcohol. Echemos una, dos, ahí se fueron como tres, cuatro, cinco. Vea. El producto le va diciendo usted qué tanto tintura. Ayer cuando echamos la pintura azul cobalto, eso tinturó de una. Una gotera es suficiente. Cambio aquí, tenemos que echar varias para dar una buena tonalidad, que quede un color lindo. Como se me fue la mano en pintura, según la proporción siempre tenga en cuenta. Cuando eche bastante pintura, eche buen catalizador. Utilizamos 2 gramos de resina. Ahora utilicemos 2.5 de catalizador más tarde. Listo. Entonces utilizamos pintura a base de cobre. Aquí la pongo a un ladito a ver si se ve. A base de cobre no, color cobre a base de alcohol. Y vamos a revolver. Para lo cual utilizamos los estiletes de punta de silicona que vendemos acá en la tienda. Revolvemos el producto. Cuando revuelvan, no revuelvan sobre la bandejita de la gramera que la vamos dañando. Listo. Cuidemos nuestros insumos, nuestros productos, para que tengan más duración. Y así hagamos más viable nuestro emprendimiento. La idea no es estar descalibrando, dañando productos. Vean cómo va quedando de bonito el color. Va quedando un rosadito como vintage. Un color como rosa envejecido. Trabajando con resina. Compartan por favor el video a las personas que ustedes crean que les sirve este arte manual. 2 gramos de resina medidos en gramera. Trabajados en una coquita de silicona con un pincel de silicona. Así vamos trabajando la resina de forma artesanal. Para principiantes. ¿Qué tal si le echamos a esto un filamento? Para que vamos viendo. No, no le voy a echar filamento. Le voy a echar un escarcha que da un acabado muy bonito. Le voy a echar esta escarcha de marca Crystal Laser que es muy bonita. De pronto estoy utilizando colores muy parecidos. El tema no va a ser mucho de contraste, pero vamos a ver. Por eso estamos aquí experimentando. Estamos mirando cómo quedan las cosas. Listo, ensayo y error. Tenemos esta escarchita. Ella viene en varios tamaños. Ella tiene pepitas chiquiticas, pepitas más grandes. Esta es como un tuti que llamamos nosotros una variedad, una mezcla de tipos de escarchas. Vamos a poner la escarcha. Un gran consejo que nos dio la profe Camila, nuestra profe de bisutería, es que cuando vayamos a verter el producto, cuando usted esté trabajando con escarchas, ¿qué pasa? Cuando usted echa la escarcha, al final de cuentas, ella se va a ir al fondo. La actuación de la gravedad, ¿sí o no? Normal. Cuando usted deja que el producto espese, usted lo deja que pasen unos minuticos, le va tocando con el pincel para ver cómo está la consistencia. Cuando usted lo deja en un punto que está más duro, llamémoslo así, que está más espeso, la escarcha queda suspendida. O sea, si vertemos el contenido rápido, se nos va al fondo la escarcha. Si dejamos que pase un tiempo de secado, antes de echarlo, sin que esté completamente sólido, la escarcha queda suspendida en toda la solución. Queda como flotando. Esa es la idea, consejo práctico. Listo, revolvamos la escarcha. Ahora sí, vamos a ponerle el catalizador. Cuando usted le pone el catalizador a la solución, ya el tiempo empieza a correr. En contra, o sea, empieza el cronómetro de para atrás para que se seque la solución aproximadamente 8 minutos. Vamos a poner el catalizador. Nosotros echamos de resina aproximadamente 2 gramos. Ahí está 2.3 por el peso de la escarcha. Vamos a poner 2 gramos. Para eso quita el pincel. Pero usted puede dejar el pincel y sencillamente sume 2 gramos. Hay 10.2. Nos debe dar 12.2. Otro consejo. Como le echamos mucha pintura a base de alcohol a la mezcla, vamos a echar un poquito más de catalizador. Entonces, lleguemos a un 12.8 aproximadamente. No importa si nos da un 13. Con cuidadito, mirando en la gramera, vamos dejando caer goticas. Esto de la resina se hace con paciencia, con tiempo. Lleguemos a unos 12.8 gramos. No son 12.8 gramos totales de contenido. Mire que ahí está el pincel de silicona. Él es el que pesa como 10 gramos aproximadamente. Ya les voy a mostrar lo que les quiero decir. Este fue el catalizador. Primero trabajé con la resina. Ya está la mezcla. Mire, quitemos el pincel. Nos da un total aproximado de 4.7 gramos. Son alrededor de 2.2 gramos de resina. Y el excedente está en términos de catalizador. ¿Cómo va la clase? Bien. Listo. Estoy aquí preguntando cómo le va a la alumna en la clase presencial. Clases de bisutería presenciales. Ahorita cojo la cámara y les enseño un poquito cómo se desarrolla esa clase. Así hacemos que estos envíos sean versátiles. Que se vayan trabajando varias cosas a la vez para que la gente no se nos duerma. Listo. Sí lograste la densidad para que no se asienten los brillos. Caro, ya lo he experimentado. Es un consejo muy válido. ¿Qué necesitas, Cami? Un segundito. ¿Y lo de qué tipo? Un hilito de ese cafecito que está ahí. Eso. El otro. Y lo chino que está atrás. Listo. Thank you. Con gusto. Caro, entonces, como es para la prueba en el video, además no me choca cuando queda también este efecto. Mira cómo el filamento se depositó aquí en el fondo y le dio un acabado chévere a la letra. Eso es para lo que usted quiera hacer. Esto se echó de una forma muy rápida. Entonces, mire cómo se asienta en el fondo. Porque por la gravedad, por la densidad de los materiales, se asienta el filamento. Si la letra fuera bien traslúcida, ahí sí sería bueno que flotaran en toda la letra que hubieran quedado dispersos los filamentos. Vea, por la parte de atrás no se ve filamentos. Me estoy haciendo entender con ustedes. Esto se echó en este sentido. Se depositó la resina en este sentido, entonces el filamento se asentó acá. Listo. Vea, usted va trabajando la mezcla de resina. La mezcla de resina se va poniendo densa. Esta parte es fundamental. Mezcle muy bien. Mezcle bien. Usted ve cómo el color se va volviendo homogéneo en toda la mezcla. Mezcle muy bien. Y así, el catalizador y la resina se van a poder acoplar y se le va a secar el producto. Si usted no hace un buen mezclado, buscando homogenizar el producto, después no se le va a secar la resina. Además, la resina la afectan factores importantes, muy importantes obviamente, como los factores atmosféricos. Cuál es el clima, cuál es el calor, humedad, presión, altura. Todos los factores atmosféricos afectan nuestra resina. Yo por qué les hice ese paréntesis me desconcentré. Los factores atmosféricos afectan. Y porque usted tiene que tener muy pendiente cuál es la proporción de catalizador y de resina. La proporción y el mezclado. Listo. Les hice el paréntesis. ¿Para qué? Para hacer énfasis. En el mezclado y proporción de resina. Yo ya me estoy exagerando de revolver. Vea, les voy a dar otro tip muy importante. Haga un supuesto. Esta resina lleva ahí cinco minutos. Y cuando usted la toca ya le está viendo que está espesa. Esta está muy líquida. Cuando eso le esté pasando, si usted la quiere volver a poner líquida, usted le aplica calor. Usted le aplica calor y ella queda todavía más... Queda todavía más suave, llamémoslo así. Vea, queda más líquida. Yo creo que lo alcanzaron a notar. Ella estaba más densa. Entonces usted tiene la oportunidad de hacer eso unas cuantas veces. Sin afectar la calidad del producto. Ya después cogemos, no movamos tanto la cámara. Si alguien vende soportes especiales para transmitir TikTok. Primero que todo, tiene un machete en las manos. Y segundo, escríbame y véndame uno a mí, por favor. Listo. Aquí estamos es para colaborarnos, para crecer, para hacer ideas. Ahora vertemos el producto. Aquí es donde las personas que no tenemos la motricidad más fina, nos ponemos un poquito más nerviosos. Pero que va, vea. Trabajemos lo que sea, primero que todo, sin miedo. Obviamente, desde que no sean sustancias peligrosas. Una recomendación que no está de más. Trabajen la resina con elementos de protección. Guantes, gafas, todo lo que tengan para protección. Vamos a hacer una letra Y. Vamos a hacer una letra Y. Del nombre Geraldine. Vamos a hacer una letra Y. En este momento hay 37 personas conectadas. Muchas gracias por compartir este conocimiento, por compartir este live. Echamos en el molde de silicona la solución de resina. Sin miedo, ¿por qué? Porque cuando se nos riegue así por un ladito, cuando se nos riegue, nosotros vamos a tener a la mano nuestra herramienta, que es un pincel de silicona. Y vamos a tratar de limpiar. Y así no va a quedar rebaba. Y si queda una rebaba delgadita, le echamos tijera. Cualquier tijera que tengamos a la mano. Obviamente, mientras más fina la tijera, mejor el resultado. Tenga muy en cuenta la profundidad. Vea, usted echó resina, usted la deja sentar, pero todavía le falta. Todavía le falta esta resina. Todavía le falta para que no nos quede muy flaquita la letra. Para que la letra quede con buen volumen. Entonces le vamos a echar otro poquito, pero tenga mucho cuidado porque si se pasa, ahí se arma mucho reguero y no hay pincel que le ayude mucho. O sea, si usted se pasa mucho, genera mucha rebaba. Así tenga el pincel a la mano. Usted trate de echarlo en la mitad y deja que la resina ocupe el espacio. La resina tiene como esa propiedad. Ella también ocupa como espacios. Como un vecino conchudo que le va tomando usted todo el lindero. Pero se lo va corriendo. Así es la resina. ¿Qué dirá, don Hernando? Hablamos mucho abado. ¿Qué le conocía a sus habilidades? Bueno, ahí hicimos una letra Y. Utilizamos para la letra Y color cobre a base de alcohol. Hicimos la letra Y de Geraldine. Color cobre de alcohol. Utilizamos resina epóxica gemelos A y B. ¿Por qué se llama gemelo? Se llama gemelos porque se utiliza la misma cantidad. Utilizamos dos gramos de esta, dos gramos de esta. Ahora, utilizamos, ¿qué les iba a decir? También utilizamos escarcha. Escarcha de varios tamaños de la marca Crystal Laser. Utilizamos esta escarcha. Muy bonita. Y utilizamos apenas como cuatro gramos de contenido. Otra cosa, ¿para qué sirven estos videos? Miremos qué rendimiento tiene. Ya hicimos una letra Y. Ahora miremos si nos da para hacer una X y cuántas letras más podemos hacer. Y así vamos midiendo el contenido. ¿Sí o no? Así van aprendiendo. ¿Qué van a decir los clientes o los alumnos de Bidecol? Las personas que están viendo la clase. Ah, ya. Cuando utilizo cuatro gramos de resina por completo. O sea, dos de resina y dos de catalizador. Me va a dar para hacer letricas medianas del molde verde de Bidecol. Va a ser dos, tres o cuatro letras. Todo suma. Toda experiencia que vamos probando aquí. En este pequeño laboratorio improvisado. Un laboratorio artesanal, empírico. Hecho de la mano de los usuarios de TikTok de Bidecol. Los amigos, personas como Caro. Grandes amigos que nos colaboran con información. Preguntas de valor. Que están atentos a nuestros contenidos. Con amigos como Don Hernando. Proveedores que están aquí aprendiendo también de forma presencial. Don Hernando, salude la cámara para que sepan que aquí hay más personas viendo. Don Hernando, salude aquí a la cámara. Pase la mano y dígale eso a nuestros usuarios. Hola, buen día. Muéstrele la pulsera que hace su hija en mostacilla checa. Esa pulserita la hace la hija de Don Hernando. Imagínese, trabajo artístico. Eso es un periquito con un fondo de bandera de Colombia. Hecho con mostacilla checa. Más para este lado. Más para acá. Eso. Sino que la transmisión tiene un retraso de unos 3 segundos. Entonces es por eso que nos genera un poquito de dificultad vernos a través del celular de apoyo. Bueno, echamos un contenido de tres letras. Tres letras relativamente grandes. Obviamente el contenido que lleva una Y va a ser mucho menos que el contenido que lleva una X. Y con el pincel podemos limpiar si queremos. Si nos queda una puntica a la que nos llegó las resinas, le pasamos el pincelito. No generamos mucha rebaba. Limpiamos excedentes con el pincel. Si ve cómo se trabaja la resina de forma tan sencilla. Acá desde Medellín, desde una tienda de bisutería que vende los insumos, se está haciendo unos experimentos en vivo. No solo de resina, también de bisutería los días lunes, miércoles y viernes. Pero hoy es martes, ¿sí o no? Hoy estamos en clases, pero nada nos impide que si se nos da la oportunidad de aprender, prendemos el live, siempre y cuando no tengamos muchas ocupaciones de otro tipo acá en la tienda y nos conectamos con nuestros queridos usuarios de TikTok. Esto fue entonces trabajo con resina. Probamos tinta en alcohol. Probamos Mireya de determinada clase. Probamos el molde de silicona. Dimos uso a los pinceles. Dimos uso a la gramera. Y esto es algo sencillo. Era una pequeña muestra. Ya hay usuarios que han visto esto. El video completo lo pueden ver en YouTube. Pero cada día vamos mejorando. Vamos utilizando herrajes. Aquí utilizamos herrajes de oro golfi. Aquí utilizamos herrajes de anillo de oro golfi también. Estamos haciendo topitos. En este utilizamos sticker. Dijimos que la resina es un producto muy versátil. Usted puede elaborar muchas cosas. Le recuerdo. ¿Vendemos algún kit? Nos pregunta Luisa. Luisa, claro que sí. Visita nuestro catálogo virtual. www.videcol.me Ahí vas a ver nuestro catálogo virtual. Luisa, usted llegó tarde de pronto. ¿Quiere repetir el video? Métase a YouTube y lo va a ver completo. Para que así absorba los pequeños conocimientos que estamos dando. Pequeños porque es que apenas enchamos a andar este proyecto. Ya tenemos clases presenciales de resina. La primera es para este día viernes. Para que se animen. También tenemos planificados talleres. No solo conmigo. Sino con otras dos personas que nos van a dar apoyo en el tema de la resina. Para esas personas que quieran aprender la resina hasta un nivel por ahí. Del 1 al 10. Pongamos hasta un nivel 3 o 4. Con tips básicos, importantes. Con manejo de resina. Con manejo de resina de una mejor calidad. Que tiene mayor cualidad. También vamos a probar en los talleres y en las clases la resina 2x1. Aquí probamos los gemelos. Listo. Pero en clase podemos también en los talleres vamos a probar. Resina 2x1 y resina 1x1 que son los gemelos. A los gemelos se le utiliza la misma proporción. Por eso se le dice 1x1. Para usted ir finalizando su proyecto. Usted le puede aplicar un mecherito. Y va rompiendo las burbujas. Yo creo que... A ver. Yo estorbo mucho con la mano para que los usuarios vean. Yo creo que ustedes no notan muy bien desde la casa como se rompen las burbujitas. Eso sí. Vea como se mueve el confeti que está en la parte de arriba. Porque cuando usted le aplica calor a la resina. En cierto punto ella se ablanda. Vea. Esa letra Y quedó más líquida. Fuera de eso se rompieron las burbujas. Otro tip. Cuando usted utiliza resina sola se genera mucha burbuja. Mientras usted le echa más contenido de colorante. O cuando el colorante es sólido se eliminan más las burbujas. Y usted acaba de limpiar las burbujitas. Para que no quede feíto el producto con un flameador como el que yo tengo acá. Lo bueno de estos moldes que nosotros vendemos acá. Que en realidad son moldes nacionales. Es que ellos son muy duros. Usted le aplica el calor y no se va a romper. El molde chino es de mayor cuidado. Porque el molde chino es completamente delgado. Es muy maleable. El molde chino tiene sus cualidades. Pero yo prefiero mucho más el producto nacional. Y creo que lo prefiero en muchas cosas. Producto nacional. Listo. Industria nacional. Trabajo artesanal nacional. Todo lo que podamos hacer en este país. O en Latinoamérica en general. Lo único que estoy diciendo es que mucho el apoyo al pequeño comerciante. Así como dice alcoholírico. Listo. Apoyé la economía del barrio. No se duerman los laureles. Entonces. Este fue el en vivo de resina. No se ve bien. Dice caro. Sí. No se ve bien como se estallan las burbujitas. Pero yo sé que nuestros usuarios creen y confían en nosotros. Les voy a mostrar a chismosear un poquito de las clases. Les muestro dos minutos. Y termino este live por el día de hoy. El que quiera repetir el video. En Youtube. Síganos por favor en las redes. Gracias por apoyarnos. Por vernos. Por compartir con nosotros. Vendemos todos los insumos para la resina. Vendemos herramientas para la resina. Vendemos insumos y productos para la bisutería. Aquí en Vivecol se trabajan artes manuales. Ahí vamos creciendo. En el momento trabajamos bisutería. Bisutería es nuestro fuerte. Pero también nos estamos yendo con la resina. Y más adelante con porcelanicrón. Y estamos muy pendientes de la arcilla polimérica. O también llamada en ocasiones FIMU. Una técnica muy interesante. Que ya hay mucho contenido en redes. Y que de verdad se pueden hacer creaciones muy lindas. Son técnicas complementarias. Fuera de eso. Cuando usted trabaja un molde de silicona. Como el que tenemos acá. Usted puede trabajar ambientadores a base de glicerina. Puede trabajar jabones a base de glicerina. Ustedes dirán. ¿Y para qué un jabón tan chiquito en forma de W? Es porque usted hace el jabón grande. Básico. Y le hace una decoración del mismo jabón con letricas. Usted puede vender un jabón personalizado. Con las iniciales del nombre de alguien. Como quien dice. No me toquen mi jabón. Que ese es mi jabón de uso personal. Pueden trabajar jabones en glicerina. Pueden trabajar ambientadores en glicerina. Pueden trabajar porcelanicrón en estos moldes. Aparte de la resina. Se me escapa algo. También pueden trabajar veladoras de parafina. En veladoras sí que se utilizan piececitas. Utilizan fruticas. Cosas porque hacen la veladora y le pegan una decorada. A veces hacen un producto que queda como una malteada. Entonces utilizan como fruticas, dulces, cosas de ese tipo. Los moldes de silicona, todo el tema artesanal es un tema muy versátil que da para muchas aplicaciones. El artesano que aprende a trabajar la bisutería, las artesanías. Es muy difícil que se quede varado, como decimos en este país. Bueno, ya me estoy cansando. No voy a estar con ustedes, sino de hablar tanto acá. Y les voy a mostrar un poquito las clases. Y ya cerramos por esta mañana nuestro en vivo. Un abrazo. Caro, mil gracias. Caro, muchas gracias. ¿Qué dijo Caro? Gracias. El catálogo www.videcol.me Recordatorios, claro que sí. Vamos a buscar las clases un segundito. Por acá estamos en clases de bisutería. Por aquí estamos trabajando macramé en telar artesanal. Una pequeña pulserita de macramé. Pequeña no, usted ya la hace del tamaño, del largo que quiera. Ah, qué bonito. Ya terminaste una. Primera clase. Y Natalia, si no estoy mal, es Natalia. Carolina. Y Carolina hizo su primera pulsera en macramé. Por acá tenemos trabajo en mostacilla checa. La cámara está... Se nos ensució la pantalla y está brincando. Tenemos mostacilla checa. Trabajo de mostacilla checa. Por allí tenemos unas pulseritas bien bonitas. Estas son clases grupales, semipersonalizadas, presenciales en la ciudad de Medellín. Somos Videcol, bisutería y decoración de Colombia. Hacemos envíos nacionales, internacionales. Estamos en el centro de la ciudad de Medellín. Y estamos aquí con un poquito de dificultades técnicas. Vendemos insumos para la resina. Mucho tipo de producto. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Hasta la próxima. Miren el video completo en YouTube.